Música Estela Ilvento, inspectora distrital Dora Azucarevic, inspectora de la región secundaria Graciela Regales, inspectora de secundaria y Roxana Peirano, inspectora de psicología abordaron las problemáticas que se generan en la presentación de indumentarias de los alumnos de sexto años de las escuelas secundarias del distrito de Salto En este primer momento vamos a trabajar sobre una decisión distrital acordada con los inspectores de gestión estatal y privada con respecto a la presentación de las camperas y los busos y obusos por los alumnos de sexto año de las escuelas secundarias del distrito Este año la propuesta a la que nosotros podíamos acceder era una jornada festiva donde todas las escuelas del distrito pudiesen presentar sus camperas de egresado pero en una jornada donde interviniesen otros contenidos culturales como batucadas, como bandas de rock expresiones corporales algo que cada uno acompañara esa presentación de camperas con una propuesta educativa Dijimos que los directores le llevaran esta propuesta al seno de cada institución eso fue el 3 de marzo antes de que comenzaran las clases que empezaron el 7 de marzo que lo conversaron al interior de las instituciones con los centros de estudiantes y que posteriormente íbamos a hacer una reunión después de la Semana Santa para ya escuchar un poquito a los chicos qué propuestas tenían Hicimos la reunión en la semana esta que pasó no a la anterior convocamos a todos los representantes del centro de estudiantes con sus profesores referentes para ver qué propuestas o qué problemáticas ellos detectaban en salto en un primer momento para que relevar todos los temas problemáticos que hay en las inquietudes juveniles para que ellos después empezaran a trabajarlos al interior de las instituciones Mucho más allá del entendimiento en sí los papás los educan y nosotros los seguimos formando y educando entonces ningún papá va a querer obviamente que su hijo o que otro compañero salga lastimado por una situación que no es justamente la correcta, la adecuada Roxana Peirano habla sobre el consumo de alcohol y sustancias de los jóvenes y la responsabilidad de salvaguardar a los alumnos Estamos de ir mirando a lo largo de esta cómo se fue gestando esta costumbre y qué ingredientes tiene esta costumbre en el marco de que nosotros somos referentes para cuidar los derechos de los niños y de los adolescentes y jóvenes entonces en una costumbre donde ya ingresa la rivalidad y no la convivencia como decía Dorita el alcohol y no la vida sana como son los valores que va a estar transmitiendo una escuela y los contenidos curriculares que tiene que enseñar una escuela caminar por la vía pública en determinadas situaciones donde nosotros tenemos hasta proyectos del uso de la vía pública y a esto se le ha sumado que no quiero decir que este año pase y puede ser que los adolescentes de este año tomen otras actitudes pero se le ha sumado de años anteriores que han arrojado objetos, piedras, pirotecnia entonces no hay forma y aparte por haber escuchado también que los propios alumnos están preocupados porque ellos ven una juventud que lo han dicho en los centros de estudiantes una juventud que cae en el consumo de alcohol en el consumo de otras sustancias entonces estamos tratando de escucharlos que ellos se sienten preocupados por esta problemática sería como una ambivalencia que no se puede sostener y sería muy irresponsable de nuestra parte decir que esta costumbre va a tener el aval de los adultos que representamos alto escuchamos la opinión del director de la escuela técnica Marcelo Santamaría lo que los chicos plantearon que al tener ya todo en camino no iban a hacer marcha atrás con la presentación de los buzos a los cuales acá nosotros habíamos dicho en un primer momento que se iba a hacer una presentación de entrecasa un día acá en la escuela pero que no iban a salir a la recorrida habitual de las demás escuelas luego los chicos han cambiado de parecer se les dijo cuáles son las razones se les dijo que al haber habido los disturbios el año pasado y al haber denuncias penales y demás que este año iba a ser un poco más controlado y que se iban a tomar algunas medidas los protagonistas de esta historia que opinan los alumnos van a cambiar la temática diversión o excesos pensamos que vamos a hacerlo igual a la presentación pero no vamos a hacer disturbios y esas cosas vamos a controlarnos como debería ser y se basa en simplemente salir una noche previa todos juntos si, tampoco como piensa uno que sería un descontrol la previa solamente es empezar con una previa después de ahí salir al otro día de escuela en escuela a presentar a tocar la batucada pero tampoco hacer quilombo como tirar huevos a profesores o cosas así hemos pensado en eso pero obviamente si se junta otro grupo le van a echar la culpa a todos es así pero no queremos vamos a estar precavidos de si alguien más se mete o no y si se llegan a meter habrá que sacarlo de algún modo ¿qué pasa con el alcohol? ¿y qué pasa con el alcohol? ¿cómo que pasa? ¿joven? ¿qué pasa con el alcohol? como fue siempre pero ¿y cómo lo pueden controlar eso? y cada uno se hace cargo de eso o sea cuánto va a tomar cuánto no y eso y eso y eso y eso y eso es el miedo que hay y es el miedo que tienen todos que tuvemos mucho y que no vayamos de las manos pero no vamos a controlar eso al menos nosotros lo vamos a controlar a festejar y todo ese tipo de cosas pero tampoco pensamos en hacer disturbios como se hizo el año pasado o sea no no tenemos esas intenciones de ir y como piensan todos de hacer disturbios por todas las escuelas y nosotros básicamente pensamos en divertirnos y es un día para nosotros en el cual la escuela no tiene ningún tipo de responsabilidad y no no tenemos ningún tipo de intención de hacer de generar disturbios o lo que sea como lo del año pasado lo vamos a tener como ejemplo lo que pasó y vamos a tratar de que este año no pase lo mismo no sabemos el pensamiento que tienen las otras escuelas pero nosotros tenemos perfectamente en claro que si va a haber alcohol pero no va a haber disturbios como todos piensan somos jóvenes nos queremos divertir pero de una manera sana todos los años se hicieron entregas de buzos y este año lo queremos hacer como todos los años se hicieron no queremos que hagan cambio justo en el año que nos tocó a nosotras chau chau